En tierras áridas sembró conocimiento, ignorancia y barbarie desmontó. Y fue cultivo de jóvenes fue cimiento, y alumnos educados cosechó. Ese ejemplo que nos deja, como emulando a Jesús. Ser pastor de sus ovejas, buen Pedro Ramírez Cruz. Pasó tantas noches de insomnio estoicamente, sumergido en pilas de papeles. Si para evitar contratiempos a su gente, para allanar camino a sus fieles. Ese ejemplo que nos deja, como emulando a Jesús. Ser pastor de sus ovejas, buen Pedro Ramírez Cruz. Nunca faltó una variedad de opiniones, persuadió a sus colaboradores. Viajó kilómetros llevando las gestiones, por certificados escolares. Es el ejemplo que nos deja, como emulando a Jesús. Ser pastor de sus ovejas, buen Pedro Ramírez Cruz. Que de dónde sacaría tanta energía, no sé. ¿Acaso es un ser tan diferente? Que por lo mismo en lugar de corazón posee, al prójimo de amor una fuente. Ese ejemplo que nos deja, como emulando a Jesús. Ser pastor de sus ovejas, ser pastor de sus ovejas. Ser pastor de sus ovejas, buen Pedro Ramírez Cruz. Ese ejemplo que nos deja, como emulando a Jesús. Ser pastor de sus ovejas, buen Pedro Ramírez Cruz. Ese ejemplo que nos deja, como emulando a Jesús. Ser pastor de sus ovejas, buen Pedro Ramírez Cruz. Ese ejemplo que nos deja, como emulando a Jesús. Música. Música.